Música Para el que mira sin ver, la tierra es tierra no más Para el que mira sin ver, la tierra es tierra no más Nada le dice la pampa, ni el arroyo, ni el sauzal Nada le dice la pampa, ni el arroyo, ni el sauzal Música Bueno y ya largamos con este maravilloso ciclo Que da comienzo en Radio Universidad para todos nuestros oyentes Y en esta oportunidad la tenemos aquí a Andrea Suárez Córica Que ella es la impulsora del proyecto Arborea Es integrante del foro en defensa del árbol Y vamos a conversar un poco con ella sobre la ciudad de La Plata Sobre la importancia del arbolado Pero antes que nada le damos la bienvenida ¿Cómo andás Andrea? Hola Luis, ¿cómo te va? Bueno, gracias por la invitación Porque es fundamental para el foro que tengamos estos espacios de difusión Así es, y este un poco es el objetivo Para todos los que nos sigan en los distintos episodios Que vamos a estar de acá a fin de año produciendo Para conocer un poco más sobre nuestro arbolado Y ya que vamos a empezar con un tema que es clave Que es uno cuando piensa La Plata como platense Y los que nos visitan a La Plata Tienen un sello en nuestra ciudad Que es la imagen del árbol De esas calles arboladas De esas bulevares De esas diagonales Que ventilan, que higienizan nuestra ciudad Cuando fue pensada en ese diagrama En ese cuadrado histórico Que le decimos nosotros, el casco urbano Allá con Dardo Rocha Y por el ingeniero Pedro Benoit Así que, ¿de dónde viene esa idea de una ciudad Que tenga esa característica Con la importancia del arbolado en su vida cotidiana? Sí, es tal cual como decís Luis Porque uno dice La Plata Y enseguida el comentario Ah, sí, que yo estuve Que arboleda más maravillosa Es cierto, es una nota distintiva De nuestra ciudad Pero que tiene que ser revisada Porque si no termina siendo un mito En el momento de su fundación Por supuesto Esa era la idea central La forestación El elemento vegetal Pero si nos ponemos a mirar A partir de unas décadas atrás Hay una enorme degradación Entonces, eso también hay que pensarlo O sea, uno no quiere tirar abajo Esa imagen Pero cuando uno escucha Que te lo comentan ¿No? Uno ya tiene la sospecha Porque uno que vive en la ciudad Sabe que no es así Entonces, por eso digo un poco También esto De destruir un poco ese mito Pero fue cierto ¿Por qué? Porque, bueno Nosotros nos tenemos que ubicar En qué momento Fue pensada la ciudad En dos vertientes Digamos Una, la histórica Política contextual Con Buenos Aires Como centro de poder La necesidad de fundar La capital de la provincia Fuera de ese lugar Y otro El contexto Digamos Más global O universal O mirando A Europa ¿Por qué? Que había pasado La revolución industrial Entonces Con cambios En lo que fue La urbanización ¿No? La migración De los obreros De los trabajadores Del campo A la ciudad Esto en Londres Sobre todo En Inglaterra También en Francia Entonces ¿Cómo se piensa Acá la ciudad En 1882? Primero que se piensa De manera Va a decirse La ciudad luz La ciudad nueva La ciudad milagro ¿Qué es esto? Fue una ciudad Que nunca fue pueblo La plata Nunca fue pueblo Nació como un gran proyecto Sobre un plano ¿No? Y nunca fue pueblo Entonces ¿Cómo se pensaba Mirando esta revolución industrial Que en Europa Se habían abierto Los grandes jardines De los reyes De los pudientes Para el pueblo Que necesitaba Un lugar de encuentro Y de recreación ¿Por qué? Para Con miras A la salud mental ¿Y no? Era Uno también Puede dudar De eso Porque para tener Obreros Digamos Que pudieran Dispersarse Y después Trabajen mejor Pero bueno En esa época Andrea Era una característica Muy fuerte Lo que era Londres Cuando viene Toda esa revolución Industrial Eran lugares Muy contaminados Mucha Mucha gente Aglomerada En pequeños espacios Y Para nada saludable Exacto Exacto Salir De ese esquema De la ciudad Laberinto Oscura De calles Angostas Húmedas Por supuesto Sin árboles Y construir Una ciudad Que va a tener Distintas características Una va a ser La cuadrícula Colonial Esto que decís vos Calles Diagonales Boulevares Después Va a tomar Del barroco Lo que va a ser Y tan característico Y que enamora El eje monumental Con los grandes palacios Rodeados Como la municipalidad La casa de gobierno Etcétera Rodeados De jardines Y por supuesto La modernidad Expresada en ese Higienismo ¿No? Bien Esto bárbaro También podemos Pensar Que esto Ya existía En la literatura Porque hay un antecedente Que es Julio Verne Ya unos años antes Había publicado Los 500 años De la Begun Y ahí nombra Una ciudad Franceville Que está ubicada En Estados Unidos Que tenía estas características Las calles Las diagonales La La numeración De las calles Las arboledas Bueno No se sabe Si se inspiró Benoit En ese libro O no Pero bueno Está como antecedente Literario Bueno La cuestión Que sí Tenemos que pensar La ciudad así Y que nace Con un esplendor Creciente Porque también Uno se imagina La ciudad Fundada Con esos parámetros Y que ya estaba Todo asfaltado Todo forestado No Esto es progresivo ¿Verdad? Esto fue En décadas Por eso uno Cuando lee Sobre la ciudad La plata En un momento Puede leer Que había dos viveros Por ejemplo Que le entregaban A los vecinos Árboles Y en otro momento Que el vecino Debía afrontar Los gastos De la compra Del árbol Para tener En su vereda O sea Dependía De las gestiones Pero siempre Es un tema El arbolado Bueno Hasta ahí El esplendor Ahora Progresivo Ahí llegamos A la parte Una ciudad Que se instala En una planicie Con muy pocos árboles Habría tala Y alguna otra especie Autóctona Y viene todo el desarrollo Ahora Exacto Exacto Porque No Porque está muy bien Lo que decís Claro Que geografía Porque uno también piensa Que estos árboles Ya estaban ¿No? No Como decís vos O dice la literatura Era un mar Un mar De pasto ¿No? La pampa También teníamos La selva marginal Ya Costera ¿No? Del río Ahí sí había ceibos Esto que decís Talas Espinillos Bueno También se duda Un poco De qué especies Había Pero sí Casi no había árboles Pero el tala Lo podemos dejar El ceibo En la selva marginal También Bueno ¿Qué pasa? Si miraba Europa La mayoría De las especies Van a ser foráneas De distintos continentes Distintos países Porque Pensemos en Sarmiento Que ya para 1862 Había traído semillas De De Australia De los eucaliptos Que van a Hacer el bosque De lo que era El bosque actual De Martín Iraola La estancia Que eso se va a talar Pero había No sé 90.000 Eucaliptos ¿No? Pero bueno No es El bosque Original De la región Como decís vos No eran Son implantados Son exóticos Así va a seguir La forestación Con los fresnos Los tilos Traídos De Berlín Etcétera Etcétera El arce De Estados Unidos El roble De Slavonia Bueno Todo así Europeo Contexto En tus calles En tus avenidas Sí Está bueno Lo que he sido De Botánico Porque Me haces acordar De Espegacini Que fue el perito Higienista Que acompaña a Benoit En la fundación Para elegir el lugar Donde se iba a construir La ciudad Que es el fundador Del arboretum Que está donde está La facultad En 60 y 115 Por ahí Pertenece a la UNLP Y sí Ahí había especies Nativas Y exóticas Pero también Me haces acordar A Thaís El paisajista francés Y después Va a fundar El botánico De Buenos Aires Porque Nosotros decimos La plata Y decimos Jacarandá Tipa ¿Verdad? La diagonal 73 Con esas dos especies Bueno Eso se lo debemos A Thaís Que él Trae Viaja Por el país Trayendo Hacia la capital Trayendo Buenos Aires Las especies nativas Y es lo que se conoce Como floración escalonada El lapacho El ceibo El jacarandá Y la tipa Tan características De nuestra ciudad Digo Por nombrar Algunas personas ¿Qué detalle Para conocer Todos Esas cuatro especies Y que son especies Que son traídas De nuestras regiones Exacto Sí Eso es muy importante Para mí Porque bueno Después dentro del ciclo Este tan hermoso Que se armó Van a hablar De exóticas Y nativas Y bueno Bueno la cuestión Que a ver Hay que pensar El árbol Como un Ser viviente Que se implanta En un lugar Al cual no pertenece Y tenemos Que pensar A través de las décadas El crecimiento Que decías vos De la población Lo que implica Los servicios Los cables Las cañerías Las cañerías La polución Por los autos Los vehículos ¿Qué más? Bueno La cementización Ni hablar Ya estamos En un punto Hoy Que se cementan Las cazuelas La cazuela Es el lugar Donde está implantado El árbol Ya llegamos A este nivel De falta De conciencia De que el árbol Ya tiene que arreglarse Bastante Con estar En un medio urbano Altamente contaminante Bien Son resistentes Algunas especies Más que otras Pero No podemos Dejar de pensar Que el hombre El hombre O la humanidad Son los que estamos Causándole Más problemas Más problemas Todavía Y sin ningún Agradecimiento De todos los servicios Que nos dan Andrea Yo te consulto Esa idea Inicial De esas personas Esa comunidad Originaria De la ciudad Que pensaba Cuando uno piensa El árbol Está pensando En décadas Porque el árbol Su desarrollo Su vida Lleva mucho tiempo ¿Cuándo empieza A cambiar Todo esto? Porque lo que Uno está viendo Hoy En el presente Es justamente Es un retroceso Que se empezó A dar Ya hace un tiempo De justamente De degradación De degradar De mutilar De extraer Esas historias Porque cada árbol Es una historia ¿Cuándo comenzó esto? ¿Y cuál es el futuro Que nos depara Si no empezamos A planificar Con ese sentido Que tenían Esos hombres Allá en sus orígenes Como ciudad? Exacto Sí Bueno A ver Un punto Por ejemplo Es No sé Si es la década Del 50 O del 60 Diría yo Que es por ejemplo La ampliación De los edificios Públicos Eso que decíamos Al principio Nota Fundamental En la construcción En el diseño De la ciudad Los grandes Edificios públicos Monumentales Como palacios Rodeados de jardines Sus ampliaciones ¿No? Por ejemplo Banco Provincia Esos anexos Que se hacen En detrimento De esos jardines Era sacar Esos jardines Para hacer construcción Después El desarrollo Inmobiliario Ya En altura Por ejemplo A ver Uno puede pensar ¿Qué tiene que ver? Sí, tiene que ver Porque todo Afecta Al árbol Los grandes Paredones De los edificios Que no dejan Pasar la luz La Cuando reflejan El sol En esa masa De vidrio Todo Afecta Ni hablar Los servicios Y otro tema Asociado A la falta De conciencia Es cuando Un árbol Trae Un problema De rotura De Supongamos De vereda O El árbol Se tala Se corta Después Lo extraemos Bueno No existe Esta política De extraer Y reponer Por eso Uno va Por la ciudad Observando Los tocones El pedazo De tronco Que queda Y que está Por décadas Porque vos Te fijás Y la madera Se nota Que ensanieja Entonces Todos Todos esos Son los elementos El desarrollo Inmobiliario El anexo De los jardines De los jardines De los edificios públicos La cementización La tala Y la no Reposición De los ejemplares El maltrato El maltrato El maltrato De las empresas De servicios Más La dejadez Que han tenido Por décadas Por décadas Las gestiones Municipales En su parte De la gestión Del arbolado público Y más El vecino El vecino Que le molesta Sea la hoja O sea el fruto O sea Y entonces pide La extracción O directamente Sale con la motosierra Y mata el ejemplar Son muchos Son El árbol Tiene que lidiar Con todo eso Y el tema Es que el árbol Es un ser mudo Claro Y nosotros Como foro Queremos ser La voz Del árbol Queremos ser La voz Del árbol Lo que pasa Que se actúa Muchísimo En clandestinidad Vos te levantás Y a la noche Algo sucedió Alguien cortó Un árbol Alguien lo dañó Entonces es muy difícil Pero bueno No imposible No imposible Y un poco El objetivo De este ciclo Es ese Es que cada uno De los que habitamos Esta ciudad Y los alrededores Conozcamos más Sobre nuestros árboles Conozcamos más Sobre su importancia Porque Una forma De defender El arbolado Es a partir De hacerlo visible Y hacerlo Parte de uno De la vida cotidiana De uno Que todos los beneficios Que trae El árbol Porque justamente No solo purifica Sino También hace mucho Más soportable Los veranos Y también Los inviernos Realmente Tienen mucho 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 valor En ese sentido Y yo diría Para ir Redondeando Andrea Digo Acá hay una cuestión Por todo lo que vos Explicás Que esa política Con un estado Presente Que tenía Dardo Rocha Benoa Tai Espegacini Toda esta gente Hoy vemos Que le hemos dejado Ese rol A los Vamos a decir Como se dice Comúnmente Se le ha dejado Ese rol Al mercado Inmobiliario Al mercado Comercial También A los comercios Y a los Particulares O sea Estamos Es como Es la contracara De los comienzos De esta ciudad Sí El tema Es así Mirá También Por lo que Venimos hablando Uno a veces Cuando habla Sobre la ciudad De la plata Se remite O pareciera Que nos remitimos Al casco Al casco Fundacional Porque uno Habla de fundación Y por supuesto Es el casco Fundacional Pero no podemos Dejar de pensar En las distintas Periferias Porque ni siquiera Podemos hablar De periferias Porque tenemos Muchas periferias Barrios Cantidad de barrios Con distinta Fisonomía Y distinta identidad Y tenemos que empezar A pensar Casi como La fundación De esos barrios En relación A la forestación Yo te diría Que si tuvimos Una primera Fundación De la ciudad Creo que Amerita Una segunda Fundación De la ciudad Que contemple Las distintas Periferias Y se deje La gestión De hacer maquillaje En el casco Porque es lo visible Que buena frase Una segunda fundación Comprometida Por todos Los habitantes De esta ciudad Que exceda Que exceda El casco Que exceda El casco Y que cada Que cada Barrio Y que cada Plaza En cada barrio Tenga su pulmón Verde Tenga su pulmón Verde Con elección De especies Adecuadas Que no se pongan En riesgo En 5, 10 o 20 años Por eso reclamamos Un plan de forestación Serio y consciente Para elegir Las especies Adecuadas Que por supuesto Podamos convivir Esta convivencia De la que se habla Ahora Interespecies ¿No? Poder abrir la cabeza A entender Que el árbol Nos necesita Nos necesita Con mucho cuidado Y preservar Lo que tenemos En el casco Pero reforestar Y forestar Las periferias O sea Tenemos dos funciones Como foro En defensa del árbol Es Una Recuperar Aques espacios Que han sido Forestados Y recuperar Con especies Acordes A nuestra región Con especies nativas Acordes También Al lugar Al desarrollo Para que No pongamos Alguna especie Que a los Pocos años Tengamos que Retirarla Pero además Eso es Lo que ya Se atacó Lo que se agredió Lo existente Y lo otro es El desarrollo De los nuevos Barrios De las nuevas Lo que es Todas las grandes Localidades Donde se asienta La mayoría De los Habitantes Del Partido La Plata Están Por fuera Del casco urbano Que nos Que nos Exactamente Es un tema Lo que hacemos Por todo Cuidemos 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 el goce Que nos da Los árboles En nuestras Plazas En nuestras Calles Para 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 Las generaciones Actuales Y las generaciones Futuras Cuidemos el goce Cuidemos el goce